Arturo, ¿cómo estás? ¿Cuántos años tienes? 20 años, Ale. Platícanos, hace ratito estábamos comentando detrás de cámaras, ¿cómo te enteraste tú de los videos de Sensei TV? Ok, pues bueno, todo comenzó por la curiosidad de saber cuántas bocinas le podía conectar a un amplificador. Esta duda yo la metí en Google, la googleé, y pues yo puse, ¿cuántas bocinas puedo conectar a un amplificador? Y inmediatamente lo que salió pues fueron los videos de Sensei TV, estabas tú explicando. Pues bueno, yo no entendía mucho de lo que explicabas, la verdad, hablabas de impedancias, de homeaje y todas esas cosas. A partir de ahí pues yo entendí que no es cuántas, sino cómo se conectan. Entonces para mí la marca de Sensei Electronics me ha enseñado aparte de que no solamente es hacer ruido, sino que lo que hagamos con un sistema de audio sea para el disfrute de la gente. Son muy ilustrativos, educan, nos ayudan a poder realizar el mejor desempeño para que podamos desarrollar a su mayor capacidad cada uno de nuestros equipos. Claro, los videos de Sensei me han enseñado mucho, me han abierto los ojos a una nueva etapa que en realidad no sabía. Yo creí que nada más era de conectar amplificadores y ya, sino también hay que saber frecuencias, ohms, cuántas bocinas aguanta un amplificador, las corrientes, la impedancia, todo eso. Y la verdad me ha ayudado demasiado en lo que es mi carrera. Claro, a mí me interesa estudiar la ingeniería del sonido, sobre todo porque todo lo que aprendí en tus videos lo he aplicado día con día, hasta en el sistema de audio más rústico lo he podido aplicar. Y mira, tengo la fortuna de decirte que a partir de que yo vi sus videos, en mi vida se me ha volado una bocina, un amplificador o tenía una sobrecarga. La verdad para mí el trabajar de esa manera me gusta y la ingeniería en audio para mí es algo súper padre y me quiero dedicar de lleno. Queremos agradecerle también a todos los amigos que nos van haciendo cadena y por supuesto los vamos recomendando por si hay alguna persona que no tiene todavía la capacidad, que vayan a las páginas de Sensei Electronic para poder detallar qué es lo que necesitan en auxilio para poder desarrollar la capacidad de sus equipos. Claro, digo, finalmente esa es la idea, que ustedes también nos retroalimenten, saber si los programas están cumpliendo su cometido, si funcionan o no. Les recomiendo a todos la marca, Sensei Electronics, es algo súper importante, algo súper genial para mí, en mi vida me ha ayudado mucho. Pues no sé, mandarle un saludo a mi novia Brenda que siempre me ha apoyado para estudiar la ingeniería.